La Universidad Pedagógica Nacional, División de Ministros Universitarios, en ser de honor a Donaldo Lozano Mea, en homenaje y reconocimiento a toda una vida de entrega de la pedagogía y la enseñanza del folclor colombiano, llevando al más alto nivel la expresión cultural que desde la danza manifiesta el cálido sentir de quien vive el ser maestro. Este espacio que hoy se está abriendo es, por supuesto, el resultado de una gestión colectiva en la que la iniciativa del Ministerio Universitario de Extensión Cultural ha sido muy importante. nos brinda la posibilidad de que los distintos grupos culturales de la universidad cuenten con un nuevo espacio para sus procesos de aprendizaje, de entrenamiento, de contribuir, de seguir contribuyendo a eso que es tan importante hoy en día en la formación del maestro. Yo vi a los ocho de San Juan tocando en Condoto, a los negritos del ritmo en Quito, a los tremendos aristas son, yo escuché la banda que Pedro Serna la dirigía, y vi a Bram Peludo tocando tambor en una chirimina. Para mí es muy placentero que la universidad reconozca lo que yo he hecho a través de 30 años, ya que la universidad para mí es fundamental en el recorrido folclórico de mi vida, porque al llegar a Bogotá me inicié aquí en la pedagógica, y es fabuloso y me siento muy orgulloso como chocuano, como negro y como partícipe de la universidad pedagógica. Y esto es la realización de algo soñado para los grupos culturales de la universidad pedagógica. Espero que este salón se convierta en un centro cultural y sea conservado como tal para las nuevas generaciones y se utilice adecuadamente. Creo que, entre otras cosas, lo que mejor habla de ella es ese gran número de maestros y de maestras que ha formado a lo largo de esos años lo que él sabe hacer. Esas son herencias, don Aldo, ay, de la tierra mía, herencias de un pueblo de música, letras y filosofía. Esas son herencias, don Aldito, de la tierra mía, que también es tuya, herencias de un pueblo de música, letras y filosofía. Para ti con cariño, hermano, para ti. Gracias. 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 Gracias.